Volando, volando como un halcón Cómplice del viento, dueño del cielo Me siento gigante y en las alturas Es impresionante, es alucinante Poder vivir estas aventuras Voy navegando por el espacio exterior Me gusta navegar, me gusta navegar Voy navegando, volando junto a mi amor Me gusta navegar, me gusta navegar Voy navegando por el espacio exterior Me gusta navegar, me gusta navegar Voy navegando, volando junto a mi amor Me gusta navegar, me gusta navegar Tengo la tierra, tengo el mar, tengo el universo Y a mi lado tengo el ser, al ser que yo más quiero Tengo la tierra, tengo el mar, tengo el universo Y a mi lado tengo el ser, al ser que yo más quiero Volando, volando como un halcón, cómplice del viento, de ño del fiel Siento gigante en las alturas, es impresionante, es alucinante Poder vivir estas aventuras, voy navegando Por el espacio exterior, te gusta navegar, te gusta navegar Voy navegando, volando junto a mi amor Te gusta navegar, te gusta navegar Voy navegando, por el espacio exterior Te gusta navegar, te gusta navegar Voy navegando, volando junto a mi amor Me gusta navegar, me gusta navegar Tengo la tierra, tengo el mar, tengo el universo Y a mi lado tengo el ser, al ser que yo la quiero Tengo la tierra, tengo el mar, tengo el universo Y a mi lado tengo el ser, al ser que yo la quiero Volando, volando como un halcón Cómplice del viento, dueño del cielo Me siento gigante y en las alturas Es impresionante, es alucinante Poder vivir estas aventuras Voy navegando por el espacio exterior Me gusta navegar, me gusta navegar Voy navegando, volando junto a mi amor Me gusta navegar, me gusta navegar Voy navegando por el espacio exterior Me gusta navegar, me gusta navegar Voy navegando Volando junto a mi amor, me gusta navegar, me gusta navegar Voy navegando por el espacio exterior, me gusta navegar, me gusta navegar Voy navegando, volando junto a mi amor, me gusta navegar, me gusta navegar Voy navegando